La Defensa Civil del municipio de Sonzón tiene abierta la convocatoria para nuevos integrantes. Dicho proceso se realiza luego de que este organismo de socorro se conformara oficialmente como comité a finales del año pasado. Teníamos la falencia del curso básico de Defensa Civil a nivel nacional. Fue en esta fecha, el 5 de noviembre, que nos pudimos graduar. Estuvimos aproximadamente dos meses anteriores realizando el curso para poder llevar a cabo la constitución del nuevo Comité de Defensa Civil del municipio de Sonzón. En este momento somos 18 los graduados del comité. Tenemos 12 operativos, tenemos 4 juveniles y tenemos 2 personas asesoras en el Comité de Defensa Civil para un total de 18 personas. Estas 18 personas estamos ya inscritos en la plataforma a nivel nacional de defensa civil con un seguro de vida. Podemos asistir y podemos estar en diferentes actividades de gestión del riesgo, lo que tiene que ver con rescates. Dentro de los requisitos que deben cumplir las personas interesadas en hacer parte de la defensa civil se encuentran no pertenecer a otra entidad de socorro, no tener ningún impedimento de orden legal y aprobar el curso básico de ingreso. En este momento estamos invitando a toda la comunidad, tanto urbana como rural, para que se vincule al nuevo grupo de defensa civil del municipio de Sonzón. Hay muchas alternativas, hay muchas posibilidades de capacitación, de estudio, de prepararse como un rescatista. El municipio de Sonzón, en cabeza del señor alcalde, nos viene colaborando bastante para que esta institución salga adelante y podamos adquirir una cantidad de equipos que necesitamos para hacer frente a una emergencia que se nos presente en el municipio de Sonzón. Esperamos alcanzar siquiera un tope de 80 a 100 personas vinculadas a la defensa civil. Las edades auxilan entre 16 y 60, 80 años. Nosotros no tenemos limitante de edad, por eso en la defensa civil hay un rango a nivel nacional de clasificación para las personas de acuerdo a la edad, pero todos son bienvenidos a la defensa civil. Los interesados en hacer parte de este cuerpo de socorro pueden acceder a mayor información en el celular 320-730-6940 o directamente en su sede ubicada en la casa Gregorio Gutiérrez González.